Después de varios teasers en redes sociales, Epic Games ha anunciado que hoy martes 1 de mayo comenzará la temporada 4 de Fortnite, Battle Royale que muy probablemente viene con temática de superhéroes. Desde hace algunos días han estado ocurriendo incidentes extraños en el mundo del juego, incluyendo la caída de meteoritos, y la imagen que acompaña el anuncio muestra a unos personajes saliendo de lo que parece ser un Crater Brace for Impact. Witness Season 4 Tomorrow, pic.twitter.com barra lvg3mo6vmk, Fortnite, arroba Fortnite Game, April 30, 2018 También se habla de que la nueva temporada incluirá skins de superhéroes, lo que suena perfecto para esta época donde todo el mundo habla de Avengers, Infinity War. Y ya en el tema de Fortnite, hace unos días circularon rumores que indicaban que el juego se presentaría en versión para Nintendo Switch en el marco de E3 2018, pero más tarde surgió un reporte que desmintió la información. Fortnite, Battle Royale está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One, PC y dispositivos móviles.